En ambiente amistoso me gusta comer con mis amigos y los hijos para ver la juventud saboreando hamburguesas de Bigos Por eso le llamo tu mejor amigo con queso, papa, tu bebida favorita Todos los mucachos comen con sus chicas la delicia que alimenta 100% Bigos la hamburguesa Y yo sigo comiendo Para ti que ya conoces la Suprema Bigos te vamos a revelar cual es nuestro secreto Simplemente le damos ese toque natural que otros no tienen y la hacen deliciosa Acompáñala con papitas y refresco y disfruta con tus amigos en nuestros locales de todo el país Bigos el rico sabor que está cerca de ti Bigos la delicia que alimenta